¿Por qué tú eres mío de otra manera? Conmigo me quedo, se fue, mis miedos hoy es mi Voy de nada a ti, tú sabes mi vida más Ya no me aviso ni a mi corazón, dejo de buscarte Verrando las heridas de la nieve Si no te vas a tirar de fotos, si no te vas a tirar de fotos Imagina lo que te pude dar Y si quieres verme tirar de fotos, si no te vas a tirar de fotos Imagina lo que te pude dar Y si a mi sí me amabas Ya no me voy a mis ojos, con la tuna y con la mi cárcel Y si te vas a tirar de fotos, si no te vas a tirar de fotos ¡Vala! ¡Qué dientes más blancos! La semana pasada no los tenías así Es el flash ¿Te la acabas? No, es el nuevo lacer blanc flash Gracias a su efecto fotominiscente Blanquea tus dientes sin dañar el esmalte En solo una semana Lacer blanc flash Dientes blancos en un flash Y para el día a día, lacer blanc Ya Y yo soy guota A la que bailan las olas Se cuentan con las olas A la que bailan las olas A la que no se quedan solas Un abrazo ¿Cuál es el cielo? Gracias por ver el video.